El primer tribunal colegiado del décimo noveno circuito en Tamaulipas resolvió que no existe imposibilidad jurídica para crear la comisión de investigación para la verdad y la justicia en el caso Iguala. Así dejó sin efecto la resolución emitida en sentido opuesto por el tercer tribunal unitario de Tamaulipas. La resolución dejó en claro que el tribunal colegiado atendió en todo momento la litis que fijó el Ministerio Público de la Federación al momento de interponer el recurso de revisión. Al revocar la determinación del tercer tribunal unitario, la ley de amparo obliga al tribunal colegiado a resumir jurisdicción y atender la litis del juicio de amparo de primera instancia, por lo que también tuvieron que analizar los conceptos de violación de los quejosos detenidos que no atendió el tribunal unitario.